¡Hola! ¡Gracias! ¡Hola chicos! ¡Guazahuasinas! Quiero saludar, arranco oficialmente la obra de Guazahuasi. ¡Saludos! ¡Ahí está su alcalde! ¡Acá está tu pueblo! ¡Hola consejero! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Cómo te va! ¡Gracias! ¡Vamos! Entonces, Tarma, mira Guazahuasi. Toda la vida pidieron una obra. ¡Hola, alcalde! Estamos con el alcalde Lucho Palomino. Toda una vida soñaron. Alcalde provincial, saludos para la región Junín. Toda una vida soñaron, junto a su alcalde distrital, consejero, hacer realidad esta obra. ¡Tus palabras! Gracias. Gracias. El pueblo de Guazahuasi, después de más de 50 años, se hace realidad esta obra. Todos los candidatos en campaña, lo usaron como caballito de batalla. Se pusieron primera piedra con Vladimir Sarrou. O se puso primera piedra con Vladimir Guaro. Y creo que han puesto piedras para hacer gaviones en el río. Y el pueblo nunca creyó que se iba a hacer realidad. Hoy hemos venido a que empiece esta obra. Y creo que Ángel Lucho Palomino cumple a su palabra. En campaña lo hemos llevado a Guazahuasi a comprometer esta obra. Y hemos priorizado esta obra porque realmente Carlitos se sentía preocupado. Y hoy van a ser ustedes los beneficiarios. Y agradecer a Ángel por ese... El deseo de haber tenido a bien de hacer realidad esta obra. Muchas gracias. Creo que cumples. Agradecer a Víctor Hugo. Agradecer al alcalde de Guazahuasi. Que creo que juntos vamos a hacer realidad. Hoy empieza y esperemos que esto cumplida a final de nuestra gestión. Inicialmente queríamos hacerlo con cuatro milloncitos y por etapas. Pero acá su alcalde de Guazahuasi no perdió la esperanza. Ustedes también. Y a todos en equipo nos la juzgamos en el MEF, en el Ministerio de Transportes. Y salió la totalidad del proyecto. Querido alcalde, ¿cómo se siente ahora ya en campo las maquinarias y se hace realidad el gran sueño de Guazahuasi? Querida prensa, hoy están viendo que se inicia esta gran obra. De la mano del Magister Ángel Lucho Palomino, del Consejero Regional, del Alcalde Provincial. En este caso el Alcalde Distrital. No son palabrerías como muchas veces la prensa dice. No, promesa. No, esto no es promesa. Esto es una realidad. Miren la cantidad de gente que está volcada aquí en Guayunía, Guazahuasi. Y eso es lo que quiero que ustedes vean. Para que también toda la región y a nivel nacional vean que aquí en Guazahuasi sí se está trabajando. No se está hablando. Yo creo que obras son amores y esto va a quedar para el recuerdo de toda una generación de Guazahuasi. Desde 1912 que se creó Guazahuasi, nadie se va a preocupar de Guazahuasi. Entonces, esto es un día histórico. Graban los hermanos de Guazahuasi. Y no tengo palabras para decir. Ya hablaremos ahí en la plaza con el contratista, con el supervisor y todo. Pero aquí está, Ángel. Desde acá te damos esta bienvenida. Esto es Guazahuasi y siempre va a ser tu casa. Un hijo predilecto para Guazahuasi. Un hijo más de Guazahuasi. ¡Adiós! Quiero felicitarles que estamos en pleno medio aniversario. Antes de llegar, inauguramos dos centros educativos. Uno en Guamancaca, Chico y el otro es en Quilcas, a las alturas de Quilcas. Y ahora estamos aquí, disculpen la demora. Y vamos a dar inicio a su proyecto. Adelante. Gracias, Guazahuasi. Gracias, gracias. 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 Gracias.